Ya vuelve de nada Esa guan encima tiene como dos salidas mas Esta gracia esta Si, bueno esta guan tiene como dos salidas mas pareciera Y a ver como me va Ah si por la otra que tu encontraste te acordes que era por arriba Ah la que era por arriba Y despues esperemos que no Esperemos que no Y la del final la real post La de la estrella La de la estrella Madre dios Ya abajo viene nada Ya se lo pasaron Ya, será nada O la de la estrella Recuerda no que había la estrella Y no hay como... Me estaba recordando o no Ah, ¿verdad? Ah, ¡qué fue! Vamos bien Estamos en el safe Ya, hasta acá estamos bien y ya tenemos todas las piezas si no recuerdo en que parte era que yo en esa empresa fue el local si no te lo pasai al final nomas, por acá y ahora donde estamos? hay una buena adicción un atajo si un atajo dale si bien no a los candors de hitbox hay salida we si we, sale un globo te iba a decir como un chico dale de nuevo al tiro we yo se la je no se donde estaba o no me acuerdo si we, la otra vez sacaste ahora tenis con ahora voy a sacar ong pero nada le saca cong saca la wea bien mierda ahi esa wea el otro bien, hoy falta el de arriba el dije ahora ya esperemos que todo salga bien de nuevo terrores marinos lo único que quiero es que llegue luego fin de mes y no se como mierda la haré pero voy a conseguir un micrófono y no se como mierda la haré pero voy a conseguir un micrófono bus no tienes que usar por abajo no se vio todo el día gracias jajaja pero si esta siempre fue llevada aca we la hacemos mismo el sol importa porque hay un corazón esta todo planeado todo planeado bueno es que igual se sacan a otras cosas en esto cualquier muneado eh de hecho ya empezamos ya a sumar un montón de guapo bueno 60 vidas ya esta grabado aca tenia que ser por el medio creo o de la parte si y aun aca creo que era no si y vamos bien ahora ahora la ultima letra no me acuerdo si aguantamos un equipo jajaja si la que hagais la que hagais solo conchito mame que fue cuando lo hacemos el equipo mas igual se ve el teléfono si pero no sabemos si se caga la cita o podemos decir que no no toda la gente se caga puta jorge que huevan matate yo se estoy haciendo al lado pasaste raspando chupetean chupetean hola que ya pero a mi no estaba grabado recien chupetean si ahora tengo que salir con vida nomas de aca básicamente me cago en todo si ya lo hiciste una eco no bueno no llegue al final chupetean chupete chupetean nunca más hay que ver ese nivel pero si el tiempo ah escucho tu madre que otro reloj fue aprovechaste la torre si me cago en 3 level